Señor Secretario, sírvase verificar por... ...poblado, vacas, condenadas a muerte, chanchos, asesinados a los cuatro meses, pollos, mutilados. Señora Presidenta, le informo que hay quorum. Existiendo el quorum necesario, se instala la sesión número 103.3 de la presente gestión. Señora Presidenta, todas y todos están en sus curules. Es hora de hablar. Comenzamos entonces con la Asamblea Plurianimal. Buenos días. Hoy es miércoles 3 de agosto del 2016. En unos días más, el 6 de agosto, Bolivia cumple... Bueno, no sé exactamente, ya no recuerdo cuántos años. Es que la verdad es que no soy tan patriota como debería de serlo. A veces hay cuestiones que te tiran para atrás, pero... ...celebramos los bolivianos nuestra fiesta el 6 de agosto. Eso va a ser el día sábado, exactamente. Y lo hacemos en todas partes. En Argentina, por ejemplo, hay una comunidad enorme de bolivianos. En España, en Estados Unidos. Comunidades que se mantienen unidas, lejos de nuestra patria. Hoy vamos a hablar del impacto socioeconómico y medioambiental... ...que tiene la cría de ganado para carne y leche. Estamos hablando de las vacas. Hoy tenemos como invitado al Dr. Enrique Richard. Lo vamos a hacer de manera periódica. Un miércoles sí, un miércoles no. Él nos va a honrar con su presencia y con sus conocimientos. Cuando tú vas al mercado y donde la cacerita a comprar un kilo de carne de vaca... ...ya sea molida, en filetes o enterita, y haces tu guiso, tu asado... ...haces tu comidita, tú no tienes absolutamente idea del impacto ambiental... ...que tiene ese kilo de carne que tú estás comprando. El anterior miércoles habíamos hablado de los mataderos... ...y habíamos hablado de cómo los animales mueren a pedazos. Entran vivos, los golpean sin compasión. Aún estando vivos, los cuelgan de una sola pata de la trasera... ...para poderles desangrar. Pero no esperan nada en el desangrado antes de poder partir por el centro en cruz... ...el cuerpo del animal para pelarlo y luego desollarlo, sacarle las vísceras. Les leí un relato de un trabajador mexicano en Estados Unidos en un matadero... ...que decía, los animales mueren a pedazos. Indudablemente son seres vivos, sufren terriblemente en los mataderos... ...pero nosotros no visibilizamos el problema cuando compramos un kilo de carne de vaca... ...o compramos un litro de leche de vaca. No visibilizamos de dónde vienen esos animales. No visibilizamos qué se hace en la producción de la carne o de la leche. No visibilizamos la huella que tiene este tipo de producciones en el medio ambiente... ...y hoy queremos hablar específicamente de eso. ¿Cuál es el impacto socioeconómico y medioambiental de la cría de ganado de carne y leche en nuestro país? Y en el mundo en general, porque cada vez hay mayor cantidad de personas involucradas en este negocio. Si tú quieres participar de la Asamblea Plurianimal del día de hoy, puedes llamarnos al 698-4388... ...puedes hacerlo mediante un mensaje de texto o un mensaje vía WhatsApp. Así comienza la Asamblea Plurianimal del día de hoy. ...y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, más no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Como les decía, hoy vamos a hablar del impacto socioeconómico y medioambiental de la cría de ganado, tanto de carne como de leche. Les decía al comenzar el programa que nosotros no visibilizamos el problema cuando compramos un kilo de carne o tomamos un litro de leche. No visibilizamos dónde comienza este problema. Tengo en la mano un informe de la FAO que dice que el ganado es uno de los principales responsables de los graves problemas medioambientales de hoy en día. Se requiere una acción urgente para hacer frente a esta situación y lo asegura una persona que está dentro de la FAO, que es autor de un estudio. Este estudio también dice que según este reciente informe, el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero, aproximadamente un 18% medidos en su equivalente de dióxido de carbono, que el sector del transporte. Entonces, en palabras sencillas, la cría de ganado, el sector ganadero, genera más dióxido de carbono que los vehículos que hoy en día existen en el mundo. Y nosotros sabemos que los vehículos contaminan, creo que algunos saben que los refrigeradores contaminan para que se destruya la capa de ozono, pero no todos sabemos el impacto que tiene la cría de ganado en nuestro país y en el mundo. Para eso hoy hemos invitado al doctor Enrique Richard. Una vez más, nos da el honor de poder participar en la asamblea y ayudarnos con sus conocimientos. Querido Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias, Susana. Como siempre, es un placer poder compartir este espacio de tertulia contigo. Y sí, como bien has mencionado, lo que la gente no sabe es el impacto en la contaminación y sobre todo en el cambio climático global que tiene no solo las vacas, sino también las cabras, las ovejas, pero principalmente las vacas. Y hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser que una vaca contamine? Y lo que las personas no comprenden es que las vacas son máquinas de generar no solo el dióxido de carbono producto de la respiración o de los procesos involucrados en la frontera pecuaria, sino también son máquinas de producir metano. Es decir, los gases que elimina la vaca son metano, producto de la fermentación de lo que ellos comen. Y el metano es 23 veces, tiene 23 veces más efecto en el calentamiento global que el propio dióxido de carbono. Entonces, la estadística que tú diste es totalmente correcta. El aporte que hacen las vacas al efecto invernadero y al cambio climático global es superior no solo a los gases de todos los automotores del planeta, sino también a eso hay que sumarle los aviones, los trenes, etc. Es decir, sumando todo, las vacas ganan. Y tenemos 1.5 billones de vacas en el planeta. Ahora, lo que la gente muchas veces no entiende es, tú bien lo dijiste, ¿cómo se origina esto? Y lo que tenemos que entender aquí, Susana, es que, por ejemplo, en el oriente, ¿cómo hacemos para tener más carne de vaca? Pues hay que desmontar volúmenes de Amazonía para convertirlos en superficie. Y esos volúmenes hay que entender que estamos hablando de árboles. Y los árboles son los principales fijadores de dióxido de carbono. Son los que nos ayudan a que no haya tantos problemas en cuanto al impacto que tenemos del efecto invernadero, por ejemplo, y los gases, CO2. Entonces, el árbol nos ayuda y la vaca nos complica. Y en realidad, tumbamos a los árboles para poner más vacas. Es que no solo los tumbamos, Susana, los quemamos. Entonces, ese dióxido de carbono, porque el cuerpo del árbol está formado de celulosa, que justamente es dióxido de carbono fijado, hablando mal y pronto. Entonces, al quemarlo, todo ese dióxido de carbono vuelve otra vez a la atmósfera. Entonces, para que hayan vacas, tenemos que mandar a la atmósfera una cantidad enorme de dióxido de carbono. Y en lugar de esos árboles, que no solo toman el dióxido de carbono de la atmósfera, sino que además nos dan el mejor regalo, y que la gente de a pie se olvida. ¿Sabes de qué se olvidan? De que tienen que respirar. Que necesitan oxígeno. Es como dijo Dr. House en uno de sus programas, que el amor es importante, pero no tan importante como el oxígeno. Cualquiera puede vivir sin amor, pero sin oxígeno, no. No. Entonces, nos olvidamos de ese servicio ambiental que dan los árboles, el oxígeno. Entonces, por un lado, perdemos el generador de oxígeno. Por otro lado, mandamos dióxido de carbono a la atmósfera. Cuando los quemamos. Cuando los quemamos. Cuando tenemos el desmonte incorrecto. Correcto. Y reemplazamos con vacas que son productoras permanentes de metano. Entonces, ese metano es 23 veces más potente que el dióxido de carbono en el cambio climático, en el efecto invernadero, etc. Para que vos te des una idea, yo te voy a dar una cifra. Un kilo de carne vacuna significa una emisión de 6.5 kilos de dióxido de carbono. Entonces, fíjate vos qué importante. Y cada vaca emite 250 litros de metano al día. ¿Cuánto perjudica un kilo de carne al clima? Tanto como manejar un auto durante 250 kilómetros. O sea, es un perjuicio muy grande. Ahora, acá los veganos van a estar felices porque un kilo de carne te produce 6.5 kilos de dióxido de carbono. Y un kilo de verdura, 150 gramos. O sea, es abismal este tema, ¿no? Pero, claro, tenemos que tener en cuenta que realmente cuando hablamos de qué políticas o cómo hacemos para mitigar este problema del cambio climático, bueno, uno de los temas es empezar a manejar la biodiversidad como está, la Amazonía como está, y dejar de aplicar estas políticas de desmonte para reemplazar por ganado vacuno. Bueno, la Amazonía tiene un potencial económico muy superior al que da el ganado vacuno. Y eso es lo que nos falta entender. El problema, mucha gente dice, bueno, pero, ¿qué nos da la Amazonía? Bueno, además de los servicios ambientales que no son de poca importancia, porque la lluvia la tenemos gracias a la Amazonía, por ejemplo, ahí tenemos la huella hídrica que hablábamos, nos da la lluvia, nos da el oxígeno, nos da sombra, pero desde el punto de vista económico, ¿qué nos podría dar la Amazonía, por ejemplo? En primer lugar, un mercado tremendamente lucrativo en la industria farmacéutica, porque de ahí salen los medicamentos. Así es. Manejarla nos puede dar otros productos, como por ejemplo, carnes de monte, como por ejemplo, plantas ornamentales como las orquídeas, un montón de especias, en fin, hay cualquier cantidad de productos que salen de ahí. Pero nuevamente, lo que necesitamos es conocer, porque yo no puedo manejar o administrar recursos que no conozco, y el problema es que no lo conocemos. De hecho, lo que hablábamos antes, tenemos un problema grave, por ejemplo, la gente que desmonta la Amazonía para sembrar soya, o poner ganado vacuno, cree que el suelo amazónico es sumamente fértil, porque tiene un montón de árboles. Se equivocan. Es uno de los suelos más estériles del planeta. Y, claro, mucha gente se preguntará, ¿y cómo crece tanta, o cómo hay tanta biodiversidad si el suelo no es fértil? Porque los árboles en la Amazonía viven de sí mismos. Es decir, cuando cualquiera que haya caminado por la Amazonía habrá visto que el suelo está cubierto de hojas, que son las hojas que los árboles, cuando dejan de fotosintetizar, le cortan los nutrientes, esas hojas caen, y hay una biodiversidad que procesa nuevamente esa hoja, y la convierte en nutrientes para las raíces que están debajo de esas hojas. La selva se autosostiene solíticamente. Exactamente. Funciona con sus cucarachas, su hornilleta, su arañita. El peor daño que podemos hacer es eliminar esa biodiversidad. Y te doy un dato concreto. En el último curso que di en la estación Tahuamanu de la Universidad Amazónica de Pando, en plena Amazonía, justamente les hice ver lo que está pasando. Es decir, por ejemplo, tenemos una ley que protege el árbol de castaña. No puedes cortar ni uno. Entonces, desmontan la selva y dejan en pie los árboles de castaña. Pero si vos los veas, los árboles de castaña están todos secos. Claro. ¿Por qué se han secado? Porque al desmontar la selva cae la lluvia, lava la hojarasca y se quedan sin nutrientes. Entonces, no tenía ningún sentido emitir esa ley, porque al fin y al cabo igual mueren los árboles de castaña. Lo que sucede, creo, Enrique, y eso pasa en todas partes, el que emite las leyes no es una persona conocida, o sea, no es alguien que sabe del problema, que conoce del problema. Así es. Entonces, él dice, bueno, la solución es dejar los árboles, cuando en realidad están matando la simbiosis que hay alrededor de los árboles, porque si tú ves en la selva hay árboles grandes, otros más chiquititos, hay hierbitas, y todo tiene su razón de ser. Y son los bichitos pequeños, los grandes, como tú decías, el jaguar, por ejemplo, que se come ciertos animales, los que sostienen ese equilibrio. Cuando entra el humano para quitar un arbolito, para quemar, desequilibra. Mucha gente no sabe cuál es el impacto que tiene la quema de estos árboles, más allá de aportar los gases efecto invernadero, sino cómo esta quema aporta químicos que son nocivos para el suelo, porque en realidad mata el suelo, porque mata toda la vida que hay allí con el fuego, con el incendio. Sin embargo, el sector pecuario es el sector de mayor crecimiento en el mundo, en comparación con otros sectores agrícolas. Dice que es el medio de subsistencia para más de 1.300 millones de personas y supone el 40% de la producción agrícola mundial. Indudablemente, el producir ganado le conviene a algunos pocos. Y esos algunos pocos pueden ser campesinos que tienen una cría pequeña de 5 o 6 vacas, pero los que originan los mayores problemas son los ganaderos que tienen millones de dólares gracias a los ingenuos que comen carne pensando que es un alimento. Ustedes me escuchan siempre, yo hablo en contra de la carne, porque creo que tanto la carne como la leche es un anti-alimento, pero hay gente de muchísimo dinero que cría ganado miles de miles de cabezas, que tiene nexos políticos con los cuales consigue miles de miles de hectáreas en la Amazonía, a las cuales en lugar de desmontarlas, no sé, con una sierra, las desmonta haciendo chaqueo o quema. Pese a que en Bolivia hay leyes que prohíben el chaqueo y la quema, no hay una policía ambiental real. No conozco ningún ganadero de peso, político ganadero de peso, que esté en la cárcel por crímenes ambientales que implican el chaqueo como desmonte en campos enormes donde a veces dicen, ups, se me fue la mano. Y claro, aprovechan de lo que tenían que haber, digamos, quemado una hectárea, se pegan miles. Yo tuve la oportunidad de ir a rescatar animales en las inundaciones que hubieron en Santa Cruz y recuerdo bien que iba sobre ese botecito de rescate y no había un solo árbol a la vista. Donde se perdía la vista era agua y todos esos eran campos de soya. Entonces, cuando hablamos de la cría de ganado vacuno, que le beneficia a unos cuantos que se hacen ricos a cambio de todo el impacto que tiene la cría del ganado de la vaca en sí, no sabemos todos que las vacas consumen en su mayoría soya y que la soya es uno de los alimentos, no debe ser el único, se utiliza muchas cosas para alimentar vacas y otro tipo de ganado, pero la soya, que es un porotito que viene del oriente, es un elemento indispensable para la cría de ganado, más allá del forraje que se siembra o que se coloca en los pastizales para que las vacas puedan pastar. Está el tema de la soya, que de eso también quiero hablar contigo, Enrique. La soya no solo en Bolivia particularmente se produce para el ganado boliviano, se produce sobre todo para exportación. Y la soya tiene un impacto impresionante, no solo en el medio ambiente, sino en la salud de cada uno de nosotros, sobre todo con la soya transgénica, que ha entrado como oro en polvo, porque realmente producir soya transgénica es para hacerse rico, es fácil, no es difícil, es muy fácil, tienes buenos réditos, entonces a cualquier ganadero le va a interesar eso, un buen negocio, pero es a cambio de qué. Sí, mira, has tocado todos temas urticantes y complejos. A ver cómo empezamos con esto. Empezaremos con el tema de la soya, como bien lo indicaste tú, es dinero en polvo, pero sobre todo la transgénica. Sobre todo. Sobre todo. La soya transgénica tiene varios problemas, no tiene uno solo, tiene un montón de problemas. El primero es entender qué es transgénico. Transgénico es que tiene genes suplementarios a los que originalmente tenía una soya orgánica o natural. Es una soya modificada por alguien. Modificada por alguien, claro, que en este caso el monje negro es Monsanto, vamos a decir con nombre y apellido, en realidad Francis Quinney, que Francis Quinney ni siquiera se le dio por dar su nombre. Monsanto es el apellido de la esposa. El monje negro es Francis Quinney. Pero bueno, más allá de lo anecdótico, para que lo entendamos, hay mucha gente que dice, bueno, que el transgénico, que tiene muchas ventajas, en realidad son ventajas para el que quiere enriquecerse, que no siempre es el que cultiva. ¿Por qué? Aquí tenemos dos genes claves que tiene la soya transgénica suplementaria, es decir, agregados por la mano del ser humano. Uno es el gen RR, que es la abreviatura de RANDAP-REDI. ¿Qué es el RANDAP? El RANDAP es el nombre comercial de un químico que es nefasto, el glifosato. ¿Por qué es nefasto? Porque es un biocida que mata absolutamente todo, menos la plantita de soya. Y esto, yo quiero hacer mucho hincapié, porque hay gente que insiste, bueno, pero no nos va a hacer daño eso. Ok, piensen lo que quieran. Yo te doy un dato. El tabaco, la nicotina, fue terapéutica para el ser humano, fue inocua para el ser humano durante 500 años. Incluso te recetaban fumar para un montón de dolencias. Hoy en día, mira cómo cambió. O sea, necesitamos hacer un juicio a las multinacionales y después de muchas guerras, batalla ganada. El DDT, que hoy está prohibido por el Pacto de Estocolmo, no te olvides que hasta la década del 60 era lo mejor que existía en el planeta. O sea, no había algo mejor que el DDT. Inclusive, se consideraba el DDT tan pero tan inocuo que hay clasificados de la época que recomendaban rociarlo a todos los alimentos. Ahí tienes uno. Fíjate lo que están cantando ahí el DDT. It's good for me. Y te recomendaban rociarlo en la carne, en el biberón del bebé. Bueno, hoy está prohibido por el Pacto de Estocolmo. Bueno, lo mismo está pasando con el glifosato. ¿Me comprendes? Sí. Ahora, hay otro gen que tal vez sea el más peligroso. Es el gen T o K. K, la abreviatura de killer, asesino. O T, la abreviatura de terminator. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Es lo que se denomina el gen de la dependencia. ¿Por qué el gen de la dependencia? Porque yo soy Monsanto, te vendo a vos, Susana, la semilla, vos la siembras y lo que haría un agricultor normal sería cosechar y guardar parte de la semilla para volver a sembrar. Es lo lógico. Es lo lógico, pero con la soya transgénica no podés hacerlo. Porque la semilla con ese gen killer se suicida. O sea, es estéril. Por más que la sembremos no va a dar nada. Exactamente. Y con eso, ¿qué logra Monsanto? Que vos tengas que volver a comprarle semilla y el glifosato. Glifosato que termina esterilizando el suelo en 10 a 15 años. Por eso, en el oriente, Susana, vas a ver que la mayor parte de los terratenientes que siembran soya no compran el suelo. Wow. ¿Por qué no lo compran? Porque saben que en 15 años eso no sirve más. Entonces, alquilan el suelo. ¿Y qué es lo que nos van a dejar después? O sea, ¿van a hacer mucha plata? ¡Claro que van a hacer plata! Que a Bolivia no le va a quedar un centavo. Y cuando ellos se vayan, nos van a quedar cientos de miles de hectáreas de suelo desértico. Y no estamos pensando en eso. Ahora, el otro tema también es el glifosato, que no se lo podemos sacar a la soya. Hay gente que dice, no, pero la soya químicamente es igual, la transgénica puede ser. Tampoco es del todo cierto. Tampoco es del todo cierto. Porque la soya orgánica tiene N genes. La transgénica, N más 2. Ese más 2 no es lo mismo que N. Entonces, hay muchos problemas. Hay problemas de alergia. Hay problemas de otro tipo de salud que impactan sobre la salud. Que se están evaluando, que se está demostrando, por ejemplo, efectos cancerígenos en animales de laboratorio, en ratas, ya se lo ha demostrado. Pero el glifosato es el principal enemigo. Porque el glifosato, para sacárselo a la soya, necesitas utilizar detergentes industriales. Y eso no pasa. La soya que se siembra aquí, el doctor Roger Carvajal de la UMSA, ya demostró que no es apta para consumo humano, por ejemplo. ¿Por la cantidad de glifosato que tiene o por qué? Porque además tiene hormonas fitofeminizantes. Ok. Eso es lo que la gente no sabe. Exacto. Que la soya tiene una hormona modificada. Correcto. Que es la misma hormona femenina que tenemos nosotros, pero es una hormona modificada que al consumirla nos hace mucho daño y puede ser la causante de ciertos tipos de cáncer en las mujeres. En las mujeres y en los hombres, también porque empiezan a desarrollar pechos y que se... O sea, los varones si quieren cambiar de sexo, no vayan al médico, coman mucha soya transgénica y solitos van a cambiar de sexo. Exagerando un poquito, pero bueno, para que le den un toque de humor al tema. Humor negro, por supuesto. Pero bueno, primero tenés ese problema que no es apta para consumo humano porque en realidad esa soya fue hecha con dos finalidades. Usarse como biocombustible y dos, como bien lo mencionaste tú, como pienso para ganado. La Argentina que es el segundo o tercer productor mundial de soya y que... Tercer productor. Tercer productor, correcto. Fíjate vos, Susana, que empeñó toda la pampa húmeda, los ecosistemas chaqueños. O sea, han hecho un desastre con la biodiversidad reemplazándola por soya. El día de mañana vamos a tener un 40 o 50% de territorio nacional convertido en un desierto. Y la economía... La Argentina es un caso paradigmático porque en todos los estudios se la pone como un generador de pobreza el tema de la soya. ¿Por qué? Porque antes el gaucho tradicional tenía una parcela, era minifundista y ganaba dinero con eso. El minifundio fue reemplazado por un latifundio que dejó sin empleo a un montón de gente que terminó yendo a engrosar los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Que es lo mismo que se va a repetir aquí. Hay que aprender, querida Susana, de los errores que cometen los vecinos. En eso hay que ser enfático. Pero bueno, acá viene el problema. Ese pienso de soya, por ejemplo, en la Argentina, tú que vas seguido para la Argentina habrás visto que ya no es la Argentina de antes. Antes paseabas por la pampa húmeda, pastizales hasta donde se perdía la vista y las vacas comiendo pastito. Ahora no, las vacas están confinadas en feedlot, que son galpones enormes donde las vacas están una al ladito de la otra pegaditas. La clave intensiva. Exacto. Y a esas vacas es a las que se les da el pienso de soya. Esa soya que tiene pequeñas cantidades de glifosato remanente de la rociada permanente, al comer eso todos los días, la vaca se convierte en un bioacumulador de glifosato. Pero vivir en un feedlot donde la materia fecal les llega hasta las ubres, a las vacas, es antigénico. Entonces, ¿qué tienen que hacer los veterinarios? Tienen que vacunar a las vacas, no vacunarlas, inyectarlas, perdón, me expresé mal. ¿Con qué? Con un cóctel molotov de antibióticos, de antiinflamatorios, como el diclofenaco, que está haciendo estragos alrededor del mundo también. Y todo eso, la vaca se convierte en un bioacumulador de glifosato, de antibióticos, de hormonas, de crecimiento, porque mientras más rápido saques a la vaca de ahí, mejor. Hay más ganancias. Hay más ganancias, obviamente, entonces tenés las hormonas, tenés los antiinflamatorios, se convierte en un bioacumulador de todo eso durante años. Entonces, pues, vos te comes un kilito, lo que dijiste al comienzo, un kilito de esa carne, de esa pulpa, que tiene una cantidad enorme de hormonas, de antibióticos y el veneno glifosato en esa carne. Entonces, vos sos la que te comes la sobredosis de todo eso. Imagínate si comes carne todos los días. Entonces, ahí viene el problema, que vos también te conviertes en un bioacumulador. Después aparece cáncer por todos lados y nadie entiende, no, pero ¿por qué me habrá aparecido cáncer? Y con la leche pasa exactamente lo mismo. Es decir, estamos consumiendo leche con un montón de productos nocivos a la salud, fruto de todo este ciclo que mayormente la gente desconoce. Y a veces, como bien me dijo algún amigo, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero después el cáncer sí lo siente, te lo aseguro que sí lo siente. Hoy en la Asamblea Plurianimal hemos invitado al doctor Enrique Richard para que nos hable del impacto socioeconómico y medioambiental que tiene la cría de ganado. Hemos hablado no solo del desmonte para tener ganado, sino del desmonte para sembrar soya. Porque la soya tiene un fin que no es el de alimentar a la población humana. La soya en sí, no la transgénica, podría ser un gran alimento y con seguridad podríamos alimentar a un ser humano con mucha menor cantidad de soya que con ese kilo de carne que se hace con mucha, muchísima más cantidad de soya. Hemos hablado también de los gases de las vacas, lo que nosotros le llamamos los pedos de las vacas, que son enormemente contaminantes, mucho más contaminantes que todos los vehículos de la tierra. Como decía Enrique, sumando los aviones, los trenes, absolutamente todo. La contaminación que emana, que produce, que aporta al calentamiento global la cría de ganado. No solo hablamos de vacas, hablamos de ovejas, de cabras, de cerdos, de gallinas también, porque tienen un impacto enorme en la cría de pollos. Entonces, hoy hemos hablado, estamos hablando de ese tema. Si tú quieres participar, nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp o mensaje de texto al 698-4388. A la vuelta vamos a incidir en lo que es el tema de la leche, pero también a quién beneficia esto. Ya lo hemos dicho, a algunos, hemos citado sus nombres y sus apellidos. Pero vamos a hablar también de la contaminación que se genera cuando la vaca es faeneada. ¿A dónde va y cuáles son los impactos que tienen esos ríos de sangre y ríos de químicos que salen de las industrias peleteras donde se procesa el cuero de vaca en matadero? Nos vamos a una canción y volvemos en un ratito. Humanos, qué increíble palabra. Somos considerados la especie más inteligente del planeta. Sin embargo, somos la peor. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Quién nos trajo aquí? ¿Cuál es nuestra misión en el planeta? Tal vez nunca lo entendamos. ¿Aún cuando parece ser que nuestra única misión es acabar lentamente con él y sus especies, te has puesto a pensar que tal vez este planeta no nos pertenece? Aún así su cuidado está en nuestras manos. Ellos estuvieron mucho antes que nosotros. Y solo somos sus invitados. Hemos venido a invadir su territorio. Y estamos destruyendo su hogar. Se nos ha soportado por siglos. Se nos ha perdonado incontables veces. Pero seguimos ignorando su situación. Hemos sido sus secuestradores. Sus asesinos. Y sin embargo, nos aceptan como sus dueños. Somos la única especie que ataca, destruye, aniquila, contamina y extingue por ambición. O solo para vivir un poco mejor. El mundo es tuyo. Es nuestro. Es de todos nosotros. Sin embargo, recuerda que también es mundo de ellos. Y tenemos que entender que no pueden hacer nada al respecto para salvarse. Y mucho menos para salvar el planeta. El planeta Tierra está muriendo. Lo estamos destruyendo en forma vertiginosa. Y está hambriento de amor. No le quedan muchas fuerzas. Y a pesar de todo, nos sigue regalando generosamente los mejores espectáculos desde que llegamos a él. El planeta ha sido el mejor anfitrión de nuestra especie. ¿Acaso no merece un reconocimiento? Si se nos dio la capacidad de hablar, pensar, crear, construir y ayudar. ¿Por qué solo callamos, ignoramos, destruimos y matamos? Abre los ojos. Tú también estás muriendo. Junto con tu planeta. El único planeta en nuestro sistema solar donde se nos dio el privilegio de vivir. Somos miles de millones en este planeta. Somos una raza pensante, razonal, dominante. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta de eso? Somos capaces de conquistar países, la luna e inclusive planetas. Sin embargo, no somos capaces de conquistar nuestros propios corazones. Toca tu corazón. Siente lo que trata de decir. Escucha lo que pide a gritos. Y entendamos que debemos coexistir en el mismo planeta. Empieza por cambiar tú mismo. Propóntelo. Haz que tus hijos lo sepan y lo entiendan. Y que los mayores lo recordemos. Para que el día que la humanidad deje de existir y alguna otra especie encuentre nuestro planeta, vea que fuimos una especie que se equivocó, que cayó, pero se levantó y enmendó sus errores. El planeta ya no es el mismo. Y ya no podemos esperar más. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. El tiempo premia. El futuro del planeta está en tus manos. Ayúdalo. Ayudémoslo. Porque el planeta Tierra eres tú. Asamblea Plurianimal. Hoy estamos junto al doctor Enrique Richard para hablar del tema del impacto que tiene socioeconómico y medioambiental la cría de ganado para carne y para leche. Hemos podido ver la realidad. Hemos podido hablar de Monsanto, del glifosato. El glifosato es un líquido que se rocía sobre la soya. Así que es imposible que no salga de la soya. Es imposible que la lavemos. Como decía Enrique, necesitamos un producto específico para lavar la soya. Y no se lava la soya en Bolivia. Tiene un fin económico indudablemente esta soya en otras partes y acá también. Y es lo que hablábamos o lo que queríamos hablar al volver de la pausa. ¿A quién realmente beneficia la producción de ganado? Al ganadero. No lo beneficia el medioambiente. No nos beneficia tampoco a nosotros los consumidores porque la carne es un veneno. Enrique lo resumía diciendo que esas vacas se comen glifosato sódico. Portan el glifosato sódico, lo acumulan y tú después te lo terminas comiendo en ese pedazo de carnecita que compras. ¿A quién beneficia la producción de leche? Indudablemente al lechero. No beneficia a tu saludo. La leche es un antialimento. Es cancerígena, es mucolítica, no tiene calcio, descalcifica. Te parecerá una barbaridad lo que estoy hablando, pero en tu celular, al alcance de tu dedo, está esa información. Si tú pones leche antialimento, vas a enterarte de lo que hay. Recién la Organización Mundial de la Salud decía que hay que tener mucho cuidado con el consumo de carne roja porque se ha descubierto que es uno de los, puede ser un aporte para el cáncer. Y había una enorme discusión, obviamente, entre los que producen carne. ¿A quién beneficia la producción de leche? Al lechero. A ti no te beneficia, a ti te mata, daña tu salud. ¿A quién beneficia la producción de carne? Pues al carnicero, a tu carnicero de la esquina que vende la carne, ¿no? Y yo ayer, bueno, el otro día teníamos una reunión en la iglesia y uno de los hermanos le había dicho a su carnicero, que también es cristiano, le había dicho, mira, yo creo que voy a volverme vegetariano porque tengo algunos problemas de salud. Y el carnicero le había dicho, no, hermano, eso es obra del maligno el que te está haciendo pensar así. Y me hizo reír mucho. Porque al carnicero de tu esquina le interesa que tú sigas yendo a comprar carne, que te sigas envenenando, porque la carne de la vaca no necesita tener glifosato para matarte, la carne de la vaca no necesita ser sufrida como sufre realmente en el matadero. Es suficiente con que sea proteína animal, puede ser la vaca más linda, mejor criada, sin glifosato, con pastito natural, puede morir de la mejor manera, pero el producto animal que tú te comes, y hablo de proteína animal, la leche, la carne, el yogurte, el queso, la proteína animal es mala para el pH de nuestros tejidos, de nuestro cuerpo, que debe ser alcalino siempre, y al consumir proteína animal lo acidificamos. Cuando acidificamos nuestro cuerpo, empiezan miles de problemas de salud. Pero hoy también quisiera hablar con Enrique, fuera de a quién beneficia, que lo hemos resumido un poquito, cuando la vaca deja de ser vaca y pasa a ser carne, faeneada en un matadero clandestino o legal, ¿dónde van esos ríos de sangre? En La Paz tenemos dos mataderos grandes, el de Achachicala, que está sobre la autopista, yo vi la foto en un perfil de un río de sangre que bajaba, pero colorado, colorado, que es toda la sangre de los animalitos que mueren, esa agua no se procesa, no tiene una planta específica que debería de tenerlo por un tema ambiental, va directo al río, con todas las bacterias que ello, digamos, implica, y al ladito, en el matadero de Achachicala, tenemos una curtiembre que bota enormes cantidades de químico con lo que se procesa el cuero de la vaca. En el alto, tú, Enrique, me hablabas del matadero que tenemos, porque no tenemos uno solo, tenemos varios, el de los Andes es el más grande, que produce ríos de sangre, indudablemente debe haber curtiembre cerca también, porque la curtiembre se beneficia mejor si sale de su puertita y toma el cuero de la puertita de al lado. Entonces, ¿cuál es ese impacto, Enrique, en cuanto a ríos de sangre y ríos de químico de las curtiembres cuando la vaca deja de ser vaca y pasa a ser carne? Sí, ahí también tenemos un gran impacto porque en el caso de los mataderos del alto, por ejemplo, en primer lugar están violando la ley, porque el artículo, te lo digo con número y todo, el artículo 106, el 107 de la ley 1333, prohíbe tirar cualquier tipo de producto que tenga impacto sobre el ambiente en cualquier río, lago, etc. Entonces, ahí estamos, empezamos mal, empezamos violando la ley, empezamos violando el artículo 108 de la Constitución que dice claramente que es de ver de todos los bolivianos y bolivianas proteger un ambiente sano para los seres vivos. Es decir, que yo no solamente tengo que precautelar un ambiente sano para el ciudadano de a pie, sino también para las formas de vida que viven ahí y que no tienen una voz que los represente. Entonces, por eso la Constitución hace que esa voz recaiga sobre nosotros. Ahora, en el caso del alto, como te comentaba, no solo los residuos del matadero, sino todo, porque hasta los desagües cloacales los tiran básicamente en tres ríos que son el Seque, el Seco y el Hernani, que terminan en el Catari y el Catari en el lago Titicaca, junto con todas las porquerías de las mineras, etc., etc. donde todos estos metales pesados, los residuos de la agricultura, como el DDT, el Paratión, todas las porquerías que se están utilizando, prohibidas por el Pacto de Estocolmo, pero que se la están utilizando porque son venenos baratos, fáciles de conseguir, etc., termina en el lago Titicaca, donde la totora es la que actúa como un bioacumulador. La gente dice, no, pero la totora descontamina. Sí descontamina, pero no es Harry Potter que hace que los metales pesados y los venenos orgánicos, plum, desaparezcan en el aire. Lo que hace la totora es acumularlo en su parénquima, en su cuerpo. Y uno dirá, el ciudadano de a pie dirá, bueno, ¿qué me importa la totora? Y no podemos tener una actitud tan egoísta. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la totora fue un alimento tradicional de las poblaciones humanas hasta el día de hoy. En la isla Zuriki se la sigue consumiendo. Yo la he probado, la raíz de totora es rica, es dulzona, es un muy buen alimento, pero hay que tener en cuenta que es un bioacumulador. Entonces, todos esos metales pesados, ¿a dónde van a ir a parar? A la ganadería de la parte circunlacustre del lago Titicaca, que está siendo alimentada con esa totora. Entonces, esa ganadería también termina siendo un bioacumulador en un escalón superior, es decir, que hay que multiplicar exponencialmente lo de la totora. ¿Por qué exponencialmente? Porque la vaca recibe una dosis de totora con muchas toxinas todos los días, que se acumula en su carne y después consumimos esa carne y esa leche. Y quiero hacer una pausita porque en todas partes donde tú veas carne del altiplano, la gente la prefiere. No sé, parece que hubiera como una receta mágica y cualquier carne no fuera buena, pero la del altiplano sí. Y la carne del altiplano, alguna ganadería, está pues al pie del lago. Así es, así es, bastante ganadería, te cuento. Y fíjate vos las repercusiones. Hay dos artículos que han hecho investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés, donde se ha visto, por ejemplo, se ha hecho análisis de la leche materna en mamás, tanto de El Alto como de La Paz. Ya están todos los metales pesados presentes. O sea, estamos yendo a un camino que ya se replicó también en Argentina. En Argentina, en la década del 70, hubo una gran cantidad de niños, de bebés, que murieron por causas desconocidas y los análisis terminaron demostrando que esos niños murieron, ¿sabes por qué? Por tomar leche materna. Mira lo que te estoy diciendo. Parece una aberración. Hay gente que me dice, pero ¿cómo? Si es lo mejor. Pero nuevamente, a ver, reconstituyamos. Si la totora acumula tóxicos, es la vaca potencia esos tóxicos por 10 o mucho más. Y las personas comen esa carne y esa leche durante años, ¿dónde se van a acumular la mayor parte de las toxinas? En la leche materna. Entonces, vos después a tu bebé le das una sobredosis de esa toxina y lo terminás matando. Bueno, en el Hospital Garrahan de Argentina, y bueno, hay varios artículos también publicados en Argentina que están en internet. Cualquiera los puede consultar. Ahí hay estadística. ¿Cuántos niños murieron en la década del 70 por tomar leche materna? Entonces, tenemos que evitar llegar a ese extremo. Pero nunca lo vamos a evitar si no tenemos una conciencia de lo que hacemos. Y mucha gente, y justo recién una amiga mía me decía, he subido al cementerio, me decía, difícil llegar, quería trucha, me ha antojado, me dice, me encanta la trucha. Y yo le digo, yo no le aconsejaría a nadie comer ningún pescado de la gota y ticaca. Porque la gente, y las abuelitas, ¿no? Siempre, desde toda la vida, el pescado es lo mejor, nos hace inteligentes, tiene fósforo. Aunque yo llegué a la conclusión de que el pescado tiene omega-3, el cerebro tiene omega-3, y somos más inteligentes porque tenemos cerebros gordos si comemos mucho omega-3. Pero las opciones del omega-3, pues, están en la linaza, en la chía, pero están en el pescado. Pero las abuelitas no estaban en algo errado. Tenían razón, el pescado es bueno. Entonces, de ahí viene que el pescado es bueno, es muy, muy bueno. Pero el del lago ticaca, yo no lo comería ni loca. Y le decía a mi amiga, ella me decía, como que, ¿qué? Y yo decía, tú no sabes que el lago ticaca tiene plomo. No sé cuántas cosas más tendrá. Pero le decía, ese pescado que tú te comes es plomo, y el plomo no sale de tu cuerpo con nada. No hay ducha para plomo, para que tú saques el plomo. Eso se acumula, y el plomo es absolutamente cancerígeno. Entonces, estos desechos no solo van para la totora, y para la vaca, y para la madre, y para su pezón, y para el bebé que lacta. Van a todos los peces, estamos hablando de carachis, estamos hablando de los mauris, los ispis, estamos hablando de la trucha, que muchos tienen criaderos. Entonces, es toda una cadena de desastre que nace de alguien que está alimentando y engordando su bolsillo a costa de los ignorantes. Porque lo peor que te puede pasar a ti es ser ignorante. ¿Por qué? Porque si tú no accedes a la información, si tú no sabes, no vas a cuidar ni tu salud, ni la de tu familia, no te vas a preocupar por el medio ambiente, como tú decías, Enrique, y a mí qué me importa la totora. La gente no entiende cuál es el enorme impacto que tiene no solo la cría del ganado, la siembra de la soya, y cuando vamos a comer un pedazo de carne, no nos importa de dónde viene, siempre y cuando sea barato. Así es, así es, Susana. Y mira, creo que tocaste un tema clave con lo del pescado, porque incluso vos fíjate que uno de los pescados más cotizados, por ejemplo, bueno, aquí no lo tenemos porque no tenemos salida al mar, pero es el atún. Y el atún, por ejemplo, ya te están diciendo hay que consumirlo lo menos posible por la cantidad de mercurio que tiene, porque también es un bioacumulador. Y la trucha, como bien lo tocaste vos, no solo plomo, también tiene mercurio. Y de eso también ya hay estudios científicos publicados en el Perú sobre las truchas, los hispi, los mauri, los carache, y la cantidad de metales pesados que están acumulando. Entonces, el problema radica en que, bueno, evidentemente, si vos comes hispi una vez en tu vida o trucha una vez en tu vida, no te va a hacer mal. Igual que la carne, porque hay que destacarlo. Bueno, si vos vas a comer carne una vez cada 15 días, cada mes, no vas a contraer cáncer. El tema es para el vicioso de la carne que tiene que comer carne todos los días. Entonces, ahí seguro que vas a tener el problema de colesterol por las nubes, hipertensión arterial, en fin, un montón de problemas que pueden derivar en cáncer también. Entonces, aquí de lo que se trata es de tener una... Incluso el propio gobierno lo define que cuando habla de su famosa filosofía del vivir bien, implica justamente en ese vivir bien, saber comer, dice el gobierno. Así es. Saber comer, pero ¿qué significa saber comer? Tú lo dijiste claramente, Susana. Informarse, autoeducarse, ser autodidacta. Porque hoy por hoy no hay justificación, querida Susana, para decir yo no sabía. Porque todos tenemos celulares inteligentes, tenemos acceso a las computadoras, y el internet está... Es un poco lo que yo siempre digo en mis charlas. A mí, de todo lo que yo digo, no me tienen que creer una sola palabra, pero tómense el trabajo de verificar. Así es. Porque no se trata de decir, no, me parece que lo que dice este tipo no es creíble. No, no se trata de opinática acá, se trata de ciencia. Y uno de los requisitos de la ciencia es que todo tiene que ser verificable. Entonces, nuestra audiencia querida tiene que tomarse ese trabajo de verificar. O sea, nosotros tenemos la obligación, Susana, de meterles el gusanito que le pique. Exactamente. Y ellos tienen la obligación, nuestra querida teleaudiencia, de una vez que le pico, a ver, me meteré en internet, a ver, ¿será cierto esto que han dicho? Y tener esa cultura de verificar, de informarse y de autoeducarse. Sí. Porque creo que es muy importante, Susana. Me gusta a mí citar la Biblia, y en la Biblia dice, maldito el hombre que cree en el hombre, dice. Totalmente. Entonces, muchas veces la gente dice, la soya es buena, es el mejor alimento. Y los que somos vegetarianos, yo no, comemos carne de soya. Para cerrar, porque ya no nos queda nada, siempre es un gusto tenerte aquí, Enrique. ¿Qué tan alimento es la soya? Mira, tarea para la casa, para nuestra teleaudiencia, que busquen en internet la composición química de nuestros granos, de lava principalmente, que la supera pero con creces, de los porotos bolivianos, de la arveja, de la quinoa, del tarwi, que superan ampliamente en poder nutricional adicional a la soya. Y la soya tiene una proteína que es difícilmente digerible. Mientras que lava, vos la hervís unos minutos y la podés comer, la soya necesita muchas horas para que sea un alimento digerible. Entonces, aprendamos también a amar nuestros alimentos, aprendamos que la soberanía alimentaria pasa por ahí. La soya es un alimento que no es boliviano y que no le llega ni a los talones a ningún grano boliviano. Y si vos querés comer una comida completa, así nutricionalmente, el plato paseño es una de las mejores, te cuento, por decirte, bueno, bonito y barato. Sin asado. Sin la carne. Pero el plato tradicional original es sin asado. Correcto. Entonces, me parece que Bolivia tiene una diversidad de alimentos de una calidad insuperable. No tenemos nada que envidiarle a alimentos extranjeros, sobre todo la soya. Entonces, tenemos que también aprender a amar lo propio y dentro de amar lo propio están nuestras comidas, querida Susana. Cuando Enrique viene siempre falta tiempo porque, como él mismo dice, hay tanto por hablar, pero quiero contarles la buena noticia. Enrique nos va a acompañar un miércoles sí, un miércoles no. O sea, cada dos semanas él se ha comprometido a estar aquí. Creo que es un fanático como yo de la información. Así es. Creo que cuando uno tiene un conocimiento, lo peor que puede hacer es quedárselo para uno o que lleve la firma abajo. No, lo dije yo. Eso lo dijo Susana Carpio. Eso no importa. Lo importante es tomar el conocimiento, como decías tú, compartirlo y hacer que se les pique, ¿no? Así que haya una viborita que diga, pucha, será cierto, no será, que se informen. Querido Enrique, siempre es un placer tenerte aquí. Te agradezco enormemente que tomes una hora de tu tiempo cada 15 días y nos puedas acompañar. si te has perdido este maravilloso programa lo puedes escuchar el domingo en repris a las 20 horas 8 de la noche. Te agradezco por tomarte tu tiempo y poder venir a la asamblea. Muchísimas gracias, Susana, y como siempre, un gran placer. Así termina la asamblea plurianimal del día de hoy. Se levanta la sesión número 103.3 Quebrado 01 Hemos presentado Asamblea Plurianimal Señor Secretario, sírvase verificar por Kirchichos Vulnerable Oso Bucumari Vulnerable Carachi Orestia Escubieri Señor Secretario, está extinto. Caimán En peligro Perros Sobrepoblados Burros Sobrecargados Caballos Sobrexplotados Gatos Sobrepoblados Vacas Condenadas a muerte Chanchos Asesinados a los cuatro meses Pollos Ventilados Señora Presidenta, le informo que en Corm Existiendo el quórum necesario, se instala la sesión número 103.3 de la presente gestión Señora Presidenta, todas y todos están en sus curules. Es hora de hablar. Comenzamos entonces con la Asamblea Plurianimal. Buenos días, hoy es miércoles 3 de agosto del 2016. En unos días más, el 6 de agosto, Bolivia cumple, bueno, no sé exactamente, ya no recuerdo cuántos años, es que la verdad es que no soy tan patriota como debería de serlo, a veces hay cuestiones que te tiran para atrás, pero celebramos los bolivianos nuestra fiesta el 6 de agosto, eso va a ser el día sábado exactamente, y lo hacemos en todas partes, en Argentina, por ejemplo, hay una comunidad enorme de bolivianos, en España, en Estados Unidos, comunidades que se mantienen unidas lejos de nuestra patria. Hoy vamos a hablar del impacto socioeconómico y medioambiental que tiene la cría de ganado para carne y leche, estamos hablando de las vacas. Hoy tenemos como invitado al doctor Enrique Richard, lo vamos a hacer de manera periódica, un miércoles sí, un miércoles, un miércoles no, él nos va a honrar con su presencia y con sus conocimientos. Cuando tú vas al mercado y donde la caserita a comprar un kilo de carne de vaca ya sea molida en filetes o enterita y haces tu guiso, tu asado, haces tu comidita, tú no tienes absolutamente idea del impacto ambiental que tiene ese kilo de carne que tú estás comprando. El anterior miércoles habíamos hablado de los mataderos y habíamos hablado de cómo los animales mueren a pedazos, entran vivos, los golpean sin compasión, aún estando vivos los cuelgan de una sola pata de la trasera para poderles desangrar, pero no esperan nada en el desangrado antes de poder partir por el centro en cruz el cuerpo del animal para pelarlo y luego desollarlo, sacarle las vísceras. les leí un relato de un trabajador mexicano en Estados Unidos en un matadero que decía los animales mueren a pedazos. Indudablemente son seres vivos, sufren terriblemente en los mataderos, pero nosotros no visibilizamos el problema cuando compramos un kilo de carne de vaca o compramos un litro de leche de vaca. No visibilizamos de dónde vienen esos animales, no visibilizamos qué se hace en la producción de la carne o de la leche, no visibilizamos la huella que tiene este tipo de producciones en el medio ambiente y hoy queremos hablar específicamente de eso. ¿Cuál es el impacto socioeconómico y medioambiental de la cría de ganado de carne y leche en nuestro país y en el mundo en general porque cada vez hay mayor cantidad de personas involucradas en este negocio? Si tú quieres participar de la Asamblea Plurianimal del día de hoy puedes llamarnos al 698-4388 puedes hacerlo mediante un mensaje de texto o un mensaje vía WhatsApp. Así comienza la Asamblea Plurianimal del día de hoy. Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo y en las aguas y en las aguas de ríos los peces desapareciendo Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos Yo no puedo aceptar Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo El comercio de armas de guerra de muertes viviendo Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza jamás no soy capaz Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado ser civilizado como los animales Yo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros Eso es lo que pienso Yo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros Eso es lo que pienso Como les decía, hoy vamos a hablar del impacto socioeconómico y medioambiental de la cría de ganado, tanto de carne como de leche. Les decía al comenzar el programa que nosotros no visibilizamos el problema cuando compramos un kilo de carne o tomamos un litro de leche. No visibilizamos dónde comienza este problema. Tengo en la mano un informe de la FAO que dice que el ganado es uno de los principales responsables de los graves problemas medioambientales de hoy en día. Se requiere una acción urgente para hacer frente a esta situación y lo asegura una persona que está dentro de la FAO, que es autor de un estudio. Este estudio también dice que según este reciente informe, el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero, aproximadamente un 18% medidos en su equivalente de dióxido de carbono que el sector del transporte. Entonces, en palabras sencillas, la cría de ganado, el sector ganadero, genera más dióxido de carbono que los vehículos que hoy en día existen en el mundo. Y nosotros sabemos que los vehículos contaminan, creo que algunos saben que los refrigeradores contaminan para que se destruya la capa de ozono, pero no todos sabemos el impacto que tiene la cría de ganado en nuestro país y en el mundo. Para eso hoy hemos invitado al doctor Enrique Richard. Una vez más, nos da el honor de poder participar en la asamblea y ayudarnos con sus conocimientos. Querido Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias, Susana, como siempre. Es un placer poder compartir este espacio de tertulia contigo. Y sí, como bien has mencionado, lo que la gente no sabe es el impacto en la contaminación y sobre todo en el cambio climático global que tiene no solo las vacas, sino también las cabras, las ovejas, pero principalmente las vacas. Y hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser que una vaca contamine? Y lo que las personas no comprenden es que las vacas son máquinas de generar no solo el dióxido de carbono producto de la respiración o de los procesos involucrados en la frontera pecuaria, sino también son máquinas de producir metano. Es decir, los gases que elimina la vaca son metano, producto de la fermentación de lo que ellos comen. Y el metano tiene 23 veces más efecto en el calentamiento global que el propio dióxido de carbono. Entonces, la estadística que tú diste es totalmente correcta. El aporte que hacen las vacas al efecto invernadero y al cambio climático global es superior no solo a los gases de todos los automotores del planeta, sino también a eso hay que sumarle los aviones, los trenes, etc. Es decir, sumando todo, las vacas ganan y tenemos 1.5 billones de vacas en el planeta. Ahora, lo que la gente muchas veces no entiende es, tú bien lo dijiste, ¿cómo se origina esto? Y lo que tenemos que entender aquí, Susana, es que, por ejemplo, en el oriente, ¿cómo hacemos para tener más carne de vaca? Pues hay que desmontar volúmenes de Amazonía para convertirlos en superficie. Y esos volúmenes hay que entender que estamos hablando de árboles. Y los árboles son los principales fijadores de dióxido de carbono. Son los que nos ayudan a que no haya tantos problemas en cuanto al impacto que tenemos del efecto invernadero, por ejemplo, y los gases, CO2. Entonces, el árbol nos ayuda y la vaca nos complica. Y en realidad, tumbamos a los árboles para poner más vacas. Es que no solo los tumbamos, Susana, los quemamos. Entonces, ese dióxido de carbono, porque el cuerpo del árbol está formado de celulosa, que justamente es dióxido de carbono fijado, hablando mal y pronto. Entonces, al quemarlo, todo ese dióxido de carbono vuelve otra vez a la atmósfera. Entonces, para que hayan vacas, tenemos que mandar a la atmósfera una cantidad enorme de dióxido de carbono. Y en lugar de esos árboles que no solo toman el dióxido de carbono de la atmósfera, sino que además nos dan el mejor regalo y que la gente de a pie se olvida. ¿Sabes de qué se olvidan? De que tienen que respirar, que necesitan oxígeno. Es como dijo Dr. House en uno de sus programas, que el amor es importante, pero no tan importante como el oxígeno. Cualquiera puede vivir sin amor, pero sin oxígeno, no. No. Entonces, nos olvidamos de ese servicio ambiental que dan los árboles, el oxígeno. Entonces, por un lado perdemos el generador de oxígeno. Por otro lado, mandamos dióxido de carbono a la atmósfera. Cuando los quemamos. Cuando los quemamos. Cuando hacemos el desmonte incorrecto. Correcto. Y reemplazamos con vacas que son productoras permanentes de metano. Entonces, ese metano es 23 veces más potente que el dióxido de carbono en el cambio climático, en el efecto invernadero, etc. Para que vos te des una idea, yo te voy a dar una cifra. Un kilo de carne vacuna significa una emisión de 6.5 kilos de dióxido de carbono. Entonces, fíjate vos qué importante. Y cada vaca emite 250 litros de metano al día. ¿Cuánto perjudica un kilo de carne al clima? Tanto como manejar un auto durante 250 kilómetros. O sea, es un prejuicio muy grande. Ahora, acá los veganos van a estar felices porque un kilo de carne te produce 6.5 kilos de dióxido de carbono. Y un kilo de verdura 150 gramos. O sea, es abismal este tema, ¿no? Pero, claro, tenemos que tener en cuenta que realmente cuando hablamos de qué políticas o cómo hacemos para mitigar este problema del cambio climático, bueno, uno de los temas es empezar a manejar la biodiversidad como está, la Amazonía como está, y dejar de aplicar estas políticas de desmonte para reemplazar por ganado vacuno. La Amazonía tiene un potencial económico muy superior al que da el ganado vacuno. Y eso es lo que nos falta entender. El problema, mucha gente dice, bueno, pero, ¿qué nos da la Amazonía? Bueno, además de los servicios ambientales, que no son de poca importancia, porque la lluvia la tenemos gracias a la Amazonía, por ejemplo, ahí tenemos la huella hídrica que hablábamos, nos da la lluvia, nos da el oxígeno, nos da sombra, pero desde el punto de vista económico, ¿qué nos podría dar la Amazonía, por ejemplo? En primer lugar, un mercado tremendamente lucrativo en la industria farmacéutica, porque de ahí salen los medicamentos. Así es. Manejarla nos puede dar otros productos como, por ejemplo, carnes de monte, como por ejemplo, plantas ornamentales como las orquídeas, un montón de especias, en fin, hay cualquier cantidad de productos que salen de ahí. Pero, nuevamente, lo que necesitamos es conocer, porque yo no puedo manejar o administrar recursos que no conozco. Y el problema es que no lo conocemos. De hecho, lo que hablábamos antes, tenemos un problema grave, por ejemplo, la gente que desmonta la Amazonía para sembrar soya o poner ganado vacuno, cree que el suelo amazónico es sumamente fértil porque tiene un montón de árboles. Se equivocan. Es uno de los suelos más estériles del planeta. Y, claro, mucha gente se preguntará, ¿y cómo crece tanta o cómo hay tanta biodiversidad si el suelo no es fértil? Porque los árboles en la Amazonía viven de sí mismos. Es decir, cuando cualquiera que haya caminado por la Amazonía habrá visto que el suelo está cubierto de hojas, que son las hojas que los árboles, cuando dejan de fotosintetizar, le cortan los nutrientes, esas hojas caen, y hay una biodiversidad que procesa nuevamente esa hoja y la convierte en nutrientes para las raíces que están debajo de esas hojas. La selva se autosostiene solita. Exactamente. Funciona con sus cucarachas, su hormiguita, su arañita. Correcto. El peor daño que podemos hacer es eliminar esa biodiversidad. Y te doy un dato concreto. En el último curso que di en la estación Tahuamanu de la Universidad Amazónica de Pando, en plena Amazonía, justamente les hice...